Deportivo Quito 2024 inicia con mejoras en su complejo. Escuchemos este reportaje que habla absolutamente todos los detalles de la cadena. Esto gracias a la hinchada, a Martín, sobre todo Martín, porque Martín fue la persona que dijo esto no puede estar así, vamos a meter manos a la obra y trajo a su esposa, a sus amigos, a su gente y poquito a poquito vamos avanzando. Esto es la parte de la concentración que la verdad estaba totalmente abandonada y de ahí empezamos con los camerinos, con la ducha, con la cocina, con la oficina. Era que tome la foto del antes y el después, ¿no? Sí, tenemos ahí un poquito, pero eso no es tan importante para nosotros, son importantes de futuro. No, el cambio está ahí, está visible. La gente que estuvo aquí sabe cómo están las cosas. Qué gusto, ¿eh? Pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Pequeñas cosas que hacen grandes diferencias, el sentido de pertenencia que tanto hemos hablado. Totalmente. Entonces, eso es poquito a poquito lo que vamos arreglando. Los chicos ya tienen un lugar digno donde poder vivir. Tenemos ahorita nueve chicos que están viviendo, entre esos Jacobo Molina. Pero sí, le comento algo, le vi, cuando llegué le vi a usted poniendo ahí el hombro, ¿eh? Sí, sí, estamos cambiando todo. O sea, toca hacerle desde electricidad, plomería, cables, todo. En lo que se pueda ayudar, hay que ayudar al club. Realmente eso, me imagino, debe ser muy motivante para la hinchada saber que tienen un presidente comprometido, ¿eh? Es la idea. O sea, lo importante es que si uno puede hacerlo, tiene el tiempo y tiene las ganas. Tenemos que estar aquí, no queda más. Ocho habitaciones. Ocho habitaciones de cuatro, ocho habitaciones de cuatro camas, ¿no es cierto? Perfecto. No vamos a habilitar las 32 habitaciones, las 32, perdón, camas, pero yo creo que cuando podemos concentrar, mínimo podemos concentrar con unas 25 personas, incluidos los profesores. En este momento, ¿cuántos chicos viven aquí? Están viviendo nueve ahorita. Nueve. Bueno, se van a ir sumando. Se van a ir sumando, pero máximo vamos a tener 12 jugadores. Eso es lo máximo que queremos hacer porque no queremos tener cuatro personas viviendo en una misma habitación. Es mucho. Entonces, eso es lo que hemos llegado al acuerdo con Martín. También va a vivir aquí el profe Nelson Olveira. Ah, va a estar aquí. Él también va a estar aquí. Aquí estamos rehabilitándole. Ya están cogidas todas las fases, ¿no? Qué chévere. Todas las fases. La humedad y todo lo que hay. La humedad. Está arreglado el techo. El techo estaba cayéndose. Está arreglado el techo. Claro, sí, sí conocí acá. Sí. Sí, sí, sí. La cocina ya está limpia, ya está funcionando hasta el inspector. Está bonita. Está, estamos, estamos yendo paso a paso. El extractor ya funciona. Funciona el extractor. Funciona la luz de la cocina. Poquito a poquito estamos dándole, dándole la vuelta para que los chicos puedan estar bien aquí. Yo estimo que desde la próxima semana ya podamos empezar a cocinar aquí. Tenemos una persona que va a venir a cocinar y esperar tener lo mejor para los chicos. Vamos a ir cambiando de poquito en poquito. Donaciones de los hinchas. Donaciones de los hinchas. Aparte de eso, el laurito que nos está dando una mano también con la pintura. Hola, ¿cómo está? ¿Qué gusto? Hombre, no, mal me saqué los guantes, ¿vió? ¿Qué gusto? ¿Cómo está? ¿Qué mal dijo? ¿Trabajando por la cadena? Ya sabes. Qué chévere. Va a quedar bonito, ¿ah? Sí. ¿Cómo está? Aquí, mi hijo. ¿Cómo ve este proceso, este cambio? El cambio de presidente ya cambió la imagen de Deportivo Quito, honestamente. Les veo más alegres, más contentos. Sí, estamos más contentos. El complejo ya se le ve mucho mejor. Todo, todo el complejo mismo está cambiando. Qué chévere. Todos poniendo el hombro acá. Tiene que ser así. Y ahora vamos a entrar al camerino. Se nota más clarito. Estamos dándole un poco de institucionalidad. Esta parte es la utilería. Acá es los camerinos. Buen día, Pepito. Vamos a conocer un poquito el tema de los camerinos y duchas que están siendo adecuados en este momento. Correcto. Ahorita solucionamos toda la humedad que teníamos en las paredes. Teníamos problemas en el techo. Teníamos roseras. Estamos ya fijando todas las casas. Va a quedar hermoso, ¿ah? Correcto. Mira qué chévere. Teníamos problemas de humedad también en las duchas. Estamos remodelando todito. Y poco a poco, acá son las duchas. Poco a poco vamos a ir arreglando. Espacio. El domingo va a ser clave, pero si estábamos analizando ese tema, ¿no? Con la participación de la gente, sobre todo para que miren también los cambios que se han venido dando. Correcto. Eso es lo más importante. Lo que nosotros queremos brindarle al hincha ahorita es un tema de transparencia. Es un tema de que no estamos haciendo las cosas por ego. Estamos haciendo las cosas por el club. Y todo aquí es por obra y gracia de la gente que viene a aportar al club. Los hinchas, Martín, los dirigentes. Todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que el club siga siendo un grande, ¿no? Bueno, siento ese compromiso entre la dirigencia y el cuerpo técnico. Es una fusión, pero extraordinaria. Sí, sí. La verdad, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para Martín, para su esposa, Breana, que está aquí pintando, ayudando. Sí, la vimos ahí. Sí, todos han venido a dar una mano. Los hijos de Jackie, que son amigos personales de Martín, todos han venido a dar una mano gigantesca. Tuvimos una minga hace. Cuando empezamos todo esto, a partir del 20 algo de agosto, se me va la fecha, pero fue justo de Navidad. Empezamos con toda la furia, vamos casi tres semanas trabajando y se nota el cambio. ¿Cree que tenga que ver ese sentimiento que tiene Martín por el club? Totalmente, totalmente. Necesitábamos a alguien de la casa que nos venga a dar ese sentido de pertenencia que tanto necesitamos. Aquí hay que hacerle una toma especial a Luis Novillo, que es uno... Hola Luis, ¿cómo está? Qué gusto. Un máster de los másters, él nos está ayudando a arreglar todas las... todo lo que tenga que ver con madera, chapas, carpintería. La verdad es un hincha como Ben Agorra, hincha mujer del Quito y amigo y la verdad me pidió materiales, le traje los materiales y él toda la mano de obra nos ayudó. Es de las personas que se valoran en Deportivo Quito. Qué chévere. Don Luis, felicitaciones por trabajar por el club también. Por supuesto, nuestro club, hermano. Qué gusto, qué chévere. Oiga, ¿cómo ha visto este cambio que está realizando la dirigencia? Justamente por eso estoy aquí. Porque le veo el ñeque que está metiendo José, estoy viendo cómo todos los muchachos están metiendo el hombro y yo no me puedo quedar afuera. Qué bueno, qué bueno. La hinchada le va a agradecer mucho a usted también. Ah, no, 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 no me interesa el agradecimiento. Lace de corazón. A mí me interesa que el Quito esté en primera, hermano. Que vuelva el Quito. Sí, señor. Muy bien, felicitaciones. ¿De qué compañero? Muy bien, ahí está la gente trabajando. Qué gusto, esto es increíble, ¿ah? Poniendo el hombro, poniendo el hombro para todos. Qué bonito, ¿ah? ¿Cómo ve justamente este inicio con Martín? Me imagino que ese compromiso también viene por parte suya, porque ese respaldo que tiene el Quito, si no hay el aporte de la mujer para que le diga, bueno, te apoyo, pues no pasaría nada. Bueno, él sabe que, como siempre decimos, primero es la familia y voy a estar siempre, como siempre hemos estado juntos en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. Vamos a seguir así. Vamos a seguir así. El sueño de él se cumplió. Él quería dirigir al Quito hace muchísimo tiempo, ahora se cumplió. Y se encontró también con una dirigencia que realmente le abrió las puertas, que le dio mucho apoyo. Y eso sirvió para que entre todos pusieran el hombro y levantar primero la concentración, que la verdad fue para llorar. Y un poquito, yo sumando un poquito de mi experiencia como diseñadora de interiores, vinimos a poner todo. ¡Ah, qué chévere! Va a quedar súper bien entonces, ¿ah? Esperemos que sí, estamos de a poquito, nos vamos acomodando con las donaciones de los hinchas, que la verdad se nota que hay hinchas que aman al Quito. Y vamos de a poquito consiguiendo todo y va quedando lindo. Usted sabe que Martín fue una gloria en el Quito, bueno, en los equipos que ha estado, un crack. Uno de los sueños, usted que lo conoce, era estar acá en el Deportivo Quito. Yo creo que el mayor sueño de él era ese, estar acá, en el Quito. Y hoy lo ve como un sueño cumplido. Es decir, se levanta tan planito. Parte del sueño, sí. Me imagino que piensa en el Quito, vive con el Quito. Es parte del sueño, estar acá. Porque ahora el sueño más importante es regresar a Serie A. Así que yo creo que están haciendo muy bien las cosas, no solamente él con el cuerpo técnico, sino la dirigencia. Y hay que apoyar. Hay que apoyar porque yo creo que este año es el del Quito. O por lo menos es el camino para que el Quito regrese a la Serie A. A ver, Presi, ¿qué se viene por este lado? Bueno, por este lado estamos trabajando en la rehabilitación de la parte posterior del complejo. Es un proyecto que lo estamos tomando con mucho optimismo porque esto va a ser el inicio de nuestras formativas ya de una manera real y seria. Una nueva cancha. Una nueva cancha. Tenemos una cancha de 90 por 45 metros, lastimosamente por la edificación que tenemos acá a la derecha. No nos permite tener una cancha profesional, pero si tuviéramos de esos 15 metros más tendríamos una cancha profesional, una segunda cancha profesional. Increíble, claro, una segunda cancha. Para todas las escuelas formativas y nos va a permitir también generar un poco de ingresos para el club. Presi, espacio que era ocupado como parqueadero, ¿verdad? Sí, se ocupaba de todo y la verdad estaba un poco descuidado. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a trabajar en esto. Como pueden ver, ya estamos empezando a sembrar el césped. Estamos poniendo varias capas de tierra, tierra negra, abono y diferentes materiales y una buena capa de césped para poder empezar a darle un rédito a nuestras escuelas de fútbol. Qué bien, ¿ah? ¿Para cuándo tiene previsto ir terminando este trabajo? Aproximadamente un mes. Eso es lo que nos tomaría. Yo creo que la cancha con césped y todo puede estar lista en un par de semanas. Y estamos planeando para hacer una reinauguración o ver cómo podemos arrancar con este nuevo proyecto. Esperamos que ya las escuelas formativas, tal vez en un mes, puedan empezar a entrenar aquí. Ya se ve diferente este espacio también. Ya tiene justamente una forma. Alguien decía, bueno, habrá que trabajar también en el tema del soporte de los muros. Que de alguna manera veo que también habría que darles algún tipo de soporte, Presi, en algún momento. Totalmente, sí. Y la verdad, los muros están muy desgastados. Como pueden ver, hay partes donde se están cayendo. Justo aparte, atrás de este chozoncito que tenemos, se cayó un muro. Estamos rehabilitándolo eso. Porque un auto se chocó ahí. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Y lo están rehabilitando, obviamente. Y si pueden ver en el resto del muro, el muro está muy, muy, muy debilitado. Entonces, es una tarea ardua, grande, muy costosa, muy costosa. Pero gracias a la hinchada, la verdad, al club hasta el momento le ha costado casi nada. Todos los recursos han salido directamente de la hinchada y de donaciones de gente que le quiera al club. ¿Su tiempo, Presidente, en este momento está dedicado al 100% al quinto? 100% al Deportivo Quinto. ¡Wow! Increíble, oiga. Estamos viendo en este momento los trabajos. Este es el espacio, el espacio donde está justamente adecuándose ya la tierra para que luego se pueda implementar el césped natural. Acaba de ser césped natural, ¿verdad? Césped natural, sí. ¿Se ha pensado en césped sintético, tal vez? Sí, sí. Fue la primera opción que tuvimos, pero la verdad, por el cuestión de costos, se nos iba de las manos. Ojalá pueda salir algún hincha por ahí. Sí, la verdad, decidimos irnos por el césped sintético también por una cuestión de que la mayoría de campeonatos se juegan en césped natural. Entonces, para nosotros es mejor poder brindarles de esa facilidad a nuestros chicos y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con el mantenimiento para que la cancha esté en perfecto estado todo el tiempo. Los vamos a tratar de podar un poquito para que no nos caiga tanta materia orgánica. Y hay que ver cuántos años tienen los arbolitos también. Sí, sí, sí. O sea, si se fijan, estos árboles deben tener fácil, fácil unos 40 años probablemente. Claro. Hay que ver también que con el tiempo no puedan causar algún inconveniente. Sobre todo eso, el tema ahorita de los vientos fuertes y todo eso, entonces necesitamos hacer un apodo de los árboles porque un viento fuerte, una lluvia muy fuerte puede tirar un árbol abajo y sobre todo el tema de los rayos. Entonces, por eso también queremos cuidar, cuidar la infraestructura y cuidar que nuestros alumnos y nuestros jugadores estén seguros. Justo estábamos observando en este momento la piscina. ¿Qué se va a hacer con el hidromasaje, la piscina? La piscina y tantos flores están alquilados. Eso es una concesión que se hizo, un alquiler que se hizo hace algunos años. Entonces, están funcionando, están en buen estado y eso seguirá así. Sí, correcto. Esta era una cancha que la teníamos de tierra. Se la habilitó hace mucho tiempo. Pero por cuestiones de los árboles siempre ha sido muy difícil mantenerlo porque el árbol, no solo la sombra, nos genera un poquito de problemas tanto para poder mantener bien el césped. Entonces, aquí el parqueadero que teníamos al otro lado de la cancha se lo pasa a este lugar. Tenemos un parqueadero sumamente amplio y grande para poder tener a toda la gente que va a venir. Creo que es suficiente, ¿verdad? Acá, ¿cuántos carros calcula precio en este espacio? Yo calculo que pueden entrar unos 40 autos. Sí, está muy bien. Más lo que tenemos en la parte principal. En la parte principal, que claro, en la parte principal es básicamente el tema de la concentración. Entonces, todos los autos que ingresan allá serían del plantel de primera. Por acá sentimos el césped, muy bonito. Ya se nota que está en un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Ya la cancha prácticamente estaría a punto. ¿Qué detalles faltan? ¿Por qué? ¿Sobre un porcentaje del 100% en cuánto estamos avanzando en la cancha? La cancha ya simplemente está en el proceso de recuperación. Está abonada, pusimos tierra negra, se cambiaron las partes de las áreas. Ahorita básicamente estamos esperando únicamente que el césped crezca en las partes rehabilitadas. Yo creo que la cancha está ya en un 90% y en estos más o menos 20 días que faltan, la cancha llegará al 100%. Tiene las medidas reglamentarias, ¿verdad? Reglamentarias, correcto. ¿La tribuna? ¿Se ha pensado algo con la tribuna? Sí, tenemos por ahí un par de proyectos, pero ahorita estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en tratar de arreglar cosas un poquito más emergentes y más importantes. Porque la tribuna le falta una manito de pintura que me imagino en este fin de semana que vamos a tener la minga de los hinchas, vamos a ir empezando a arreglar todo. ¿Qué tan complicado es mantener una cancha a este nivel? A este nivel es, a ver, si es que la cancha solo la utiliza el equipo de primera no tanto, pero si se la utiliza como la estábamos utilizando nosotros, que básicamente entrenaban todas las categorías del equipo de primera, el equipo femenino es muy difícil porque el césped natural necesita descansar. Entonces ahora esta cancha por requerimiento de Martín va a ser únicamente para el plantel de primera y por eso estamos construyendo la cancha de atrás, para poder darles también un espacio digno a nuestros inferiores. En relación al equipo, ya lo ha visto trabajar, ¿cómo le ve? Le veo muy bien, muy motivado, la gente que escogió Martín es gente muy, muy, muy profesional que viene a dejar todo por el club. Qué chévere, el grupo de jugadores ya están trabajando con Martín. Sí, ya estamos trabajando, a ver, empezamos a trabajar por el 15 de diciembre, Martín empezó a escoger los jugadores, se hicieron pruebas, pues ustedes saben fueron pruebas cerradas y a partir de la primera semana de enero empezamos a trabajar con los jugadores que estaban aquí en la ciudad de Quinto y hace una semana atrás, empezamos a, justo la segunda semana de enero empezamos a trabajar con todos los jugadores que ya vinieron de provincia. Yo le escuché a Martín decir, bueno, ya le pasamos o tengo que pasarle la lista al Prezi, ¿es la lista de jugadores? Sí, ya me pasó la lista, tenemos la lista, tenemos el presupuesto. ¿Cuántos jugadores están Prezi? Están 25 jugadores, hay un par de jugadores que tenemos que definir todavía más, pero... ¿Qué le solicitó Martín, me imagino? No, no, son jugadores que él ya los tiene en lista, que simplemente él tiene que tomar las decisiones, ¿no? O sea, ¿no hay jugadores aparte que Martín le dijo, me gustaría contar con estos jugadores? No, Martín tiene su equipo listo. Es decir, en la noche azul grana lo que vamos a ir conociendo será la lista que va a mantenerse. Muy probablemente. ¿Puede haber una sorpresa o podría ser? Muy probablemente, puede haber alguna sorpresa, pero no me podría adelantar, la verdad, no quiero vender humo y decir cosas que no son. Los jugadores que están son los que tienen Martín ahorita y obviamente estamos ya en el proceso de contratación. Una de las preguntas que nos hace mucho la gente es, ¿qué pasó con esa posible inversión que se venía para el Quito? Se está trabajando, se está trabajando. Como ustedes saben, no es cuestión de soplar y hacer botezas. Se necesita trabajar, trabajar mucho y además el dinero no es tan fácil como venir y decir, aquí está. Nadie viene con una bolqueta y te pone el dinero adentro de Carceleng y empiecen a trabajar. Entonces, estamos todavía en ese periodo de vida de diligencia y a más tardar en enero vamos a tener una resolución favorable o no. Es decir, está abierta la posibilidad. La posibilidad está 100% abierta. Como les digo, simplemente se están dando detalles administrativos para ver si es que les conviene tanto a las personas que vienen como al club. Y agradeciendo esto, le quiero hacer una invitación a toda la hinchada para que vengan este domingo. A la mega minga que está organizando toda la hinchada porque necesitamos su apoyo para terminar esto, para poder dejarle a la casa como necesitamos. Si tienen por ahí una espátula, no sé, un pico, un pala o una brocha. Todo eso nos va a ayudar para poder dejarle al complejo lo más hermoso que podamos. ¿Cuántas personas espera a Precio usted? ¿Se imagina? Porque difícil calcular. Difícil calcular, pero todos son bienvenidos, las que vengan. Todos son bienvenidos y que vengan con todo el ánimo de trabajar y darle ese cambio de imagen a la concentración, al club y a todo. ¿El regreso del Deportivo Quito está cerca, Precio? Yo lo siento. Martín lo siente, la dirigencia lo siente. Creo que este año va a ser el año en el que nos podemos enfocar a sacarle al club. ¿Cómo está el tema de la pretemporada? ¿Se ha pensado ya en aquellos partidos que puedan dar vida al Deportivo Quito? Sí, correcto. Tenemos listos dos partidos para la pretemporada. Martín tiene los detalles. Entonces, obviamente, los rivales y todo eso lo manejará él porque, claro, de este domingo 8 salimos de pretemporado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos listos para arrancar e irnos con todo. Qué bien. Mucha suerte, bendiciones, éxitos y queremos también que regrese el Deportivo Quito. Muchísimas gracias a las órdenes. Gracias.